bueno amigos continuamos ahorita entramos a la casa de don juan y pues miren como les venía diciendo él tiene bastante frutas amigos miren árboles de frutas igual estas son las guanabas ahí comenten si ustedes conocen estas frutas las guanábanas árbol de guanaba y también tiene esta yo las conozco como granadillas o granadinas granadinas granadillas no sé cómo ustedes las conocerán en otro lado pero yo como granadillas o granadinas miren chulas ella tiene un montón de de semillitas rojas por dentro cuando ya están buenas hay allá tiene una bien cargado bueno que don juan no está quizás porque ni los perros han salido a ladrar ahorita y cuando él está aquí están los perros y salen a ladrar miren amigos que chulada como está descargado este palito de granadinas chulada estas ya casi van a dar puntos las granadinas chulada chulada ahí aparece que viene ahí está don juan miren el nopal ahí es don juan hoy don juan yo pensé que no estaba sacando los pitos ya está ah ya está ya los frijoles en hervores siéntese gracias bienvenido a ustedes gracias gracias y que tal por la gareta hermano amigo todo tranquilo 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 como camilo feliz como feliz si 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 pues yo como no salgo aquí vienen a trabajar y yo miro esa propiedad pero sin sueldo si como me queda ahí si ese es el asunto así no es como que este otro cerquita de un lado voy así pero hay otra cosa en el caso también si usted vive en una comodidad y una vecina un vecino es jodido mejor vivir así si es cierto es mejor vivir así así es es del asunto si si agréguenlos a la sopa ahí para que queden buenos así es si así es que aquí a veces se mueren ahí en la garita y yo no me doy cuenta cuando murió el finado Ricardo García que aquí venía de pie allá llegaba donde el patrón el finado Gerardo y cuando murió no me di cuenta yo cuando yo pasé ese gran puño de gente pero ya los últimos días los nueve después le di el pésamo a la finada Toña que ya murió si si es del asunto así es así es que así así uno vive vive jodido si pero hay otra cosa en el caso cuando estaba el palmar había otra vivencia si en que se iba por venir a ver a buscar palmas venían a platicar con usted venían y de aquí a veces yo los mandaba para allá eh y porque me dijo uno a mí me acuerdo yo es que el asunto usted vive aquí y usted cuida aquí y usted se mira me dice si el palma allá como el patrón está enfermo así le digo yo es cierto bueno me iba yo para allá ya me dice tantas palmas eso era le dije yo ay ay le digo yo si de allí me dijo él que yo agarrara el pisto aquí no le dije yo no patrón aquí que se lo vengan a dejar a usted le dije porque hay hay lengua le pueden decir que yo me estoy haciendo feliz de lo que no es mío le digo si rosa le dice yo bien me acuerdo así es Gerardo le dijo ella si así es como quien dice haciéndome pruebas si que dice usted si es lo que yo comenté inteligente el hombre ah inteligente el hombre ah si era estudiado don Gerardo era estudiado si 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 él si él estuvo estudiando en Aguachapán no se pa que grado y entonces quería ser alcalde ahí en San Francisco él y no se por qué error no fue la verdad es que él es la ilusión de ser alcalde cuando estaba bueno bueno así es que el hombre puede ser inteligente gracias a Dios mala suerte si así es pues pues vaya don me hay aquí en afán de de los de los pitos buenos quedan en sopa los pitos y será cierto que da sueño después de comer pitos pues mire yo yo no creo en eso yo ya probé y es mentira señor o a saber yo lo que le puedo decir es esto hay personas débil que con una cosa él solo se mantiene así anzuleando débilidad en el cerebro sí débilidad en el cerebro pero bien tal vez que así será tal vez que sí pues fíjese que yo ahí le traigo un detalle está bueno aquí está esperando el banco ahí está esperando el banco ahí le traigo esas cuestiones ahí le traigo un detalle que le regalan pero es la misma persona no hay otro señor aquí le mandan esto mire vaya quién será la persona de 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 oye es un señor mire ya se imagina si radio esta es una radio trae lámpara y trae dos focos ajá ajá y lo mejor de todo que este se carga con el sol se carga con el sol gracias a Dios siempre Dios está está con uno vaya mire bonito bonito si bonito las cosas si y con lámpara si vaya esta lámpara la enciende con este cual enséñame yo no sé leer aquí le vamos a que este este ve ajá ajá ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy luz suave y luz fuerte ya 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 trae dos luces dos fuertes de aquí ajá y aquí le da dos regulaciones le da dos regulaciones y aquí mire le da vuelta lo saca y con este de aquí ahí está ahí está ahí está es lámpara también es lámpara es lámpara y si quiere oír música ve le saca la antena y aquí este de aquí arriba solo lo gira y ahí está quiere decir que es radio es la radiograbadora radiograbadora claro yo radiograbadora si que como lo que pasa es esto le voy a explicar yo a usted yo salgo aquí he llegado 52 años si y entonces me acuerdo yo que una vez llegué habla huilingo y entonces puño de gente una fiesta que había llegué yo un día de un santiago chinchilla que yo había llegado allí había estado iba a trabajar alemancito si cuando se viene una muchacha de allá y allí se vino otro señor y y me dice ella anda paseando señor si le digo yo entonces ando aquí visitando a don Santiago chinchilla le dije si me dijo el señor este me dijo hace apoyo Teresa Echeverría hija de la Rafaela y me dice y usted es tío mío como te llamas tú le digo yo me llamo Teresa Echeverría hija de la afinada Rafa de mi mamá Rafaela me dice pues vaya y el el esposo en eso se vino llamándose este Feliciano Salinas se llamaba el hombre cuando cuando hubo la quitación de las tierras le quitaron su pedazo de tierra tenía una haciendita hasta con tractor el tractor quedó adentro y no sacó nada allá vivía yo allá vivía llegaron ellos y no los he vuelto a ver mire le voy a explicar bien uno después del poder de Dios sabiendo vivir donde quiera vive pero si es mala gente vive aquí vive allá y no hay no hay parte donde usted vive en paz por su forma de ser así es entonces aquí le voy a explicar bien está bueno enséñame los focos van a ir aquí son dos focos lo conecta aquí pero así nomás no enciende ajaj tiene que apretarle este ajajajaja mire ya le encendieron las luces ve y ahora lo este es el bicher ajaj este es el para prender para prender aquí ya le va a echar de ver mire bueno entonces hoy si ya puede encender el foco ve ahí está el foco trae apagador también ve y aquí va a ir le puede poner el otro aquí también ajaj el otro foco vaya y tenga esto por aquí le voy a decir donde va este ajajaj este va a ser la batería este se carga con el sol este se carga con el sol esto va a cargar esto con el sol esto no necesita de batería va ahí y este va a ir todo moderno si este va aquí mire aquí ve ahí está ahí está mire aquí encendió el piloto ve ajaj aquí encendió el piloto ve ahí está este ya lo saca al sol y ahí está cargando así como está así como está pero este lo puede tener adentro por si llegara a llover no se le moja porque no se puede mojar no se puede tenerlo adentro solo esto se va a estar afuera vaya así que esto es todo mire ahí está la movida ahí está la movida vaya vaya y el otro también se va conectado siempre es lo mismo siempre es lo mismo ahí son dos focos dos focos mire yo le sabré decir así mire ahí está yo le sabré decir así a usted la batería es esta no la batería es esta este solo le pasa la energía con el sol ajá ajá pero 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 carga 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 esto carga esta pero tiene batería si adentro lleva la batería cuando se termina se compra no no se termina el día que le termine hasta ahí llegó el radio pero yo tengo uno de estos en la casa que ya tiene más de dos años de tenerlo de eso de esta y todavía está bueno y salen buenos y aquí como no hay suporte no hay solo yo vivo pues si yo yo lo cargo el asunto es aprenderlo yo lo cargo cada tres cada tres días cargo aquel la carga me dilata para tres días con esto con esto cada tres días cada tres días con esto con esto con esto